En diálogo directo con la licenciada Mariuxi Muñoz, jefa del área de nutrición del Hospital Lombeserra, nos enteramos de la creación del Club de Lactancia y Madres Embarazadas. Nosotros estamos muy contentos en el Hospital Lombeserra porque vamos a conformar y a inaugurar un Club de Madres Embarazadas y Lactantes. Este Club es una estrategia educativa porque a través de este Club nosotros vamos a capacitar a las madres sobre lactancia materna, sobre temas de alimentación, sobre temas de cuoricultura, de atención a los niños, muchos temas que van a redundar en beneficio de la madre y del niño o la niña. La capacitación será en las instalaciones del hospital. Entonces creemos que es una actividad muy importante, la vamos a hacer este viernes 26 de este mes. Están invitadas todas las mamitas que están embarazadas, las madres que también están dando de lactar. Hay temas tan importantes como, por ejemplo, qué hacer cuando la madre ya tiene que reintegrarse a la actividad laboral, cómo hacer para continuar dando de amamantar. Vamos a enseñar técnicas de extracción de la leche materna, cómo guardar la leche materna, cómo almacenarla. Bueno, todos esos temas son los que vamos a ver. También tendremos sorteos, tendremos videos, actividades sociales. ¿Qué hará que sea este Club una actividad muy emocionante y muy formativa para madres y para beneficio del niño también? ¿Cuál será el sitio de concentración, de reunión? Lo haremos aquí en el auditorio del hospital León Becerra el viernes 26 a partir de las 3 de la tarde. Dijo la licenciada Mariuchi Muñoz que las reuniones serán periódicas. Sí, queremos Dios mediante hacerlo al menos una vez al mes. Referente al manejo de alimentos en bares de establecimientos educativos, mencionó. Bueno, y tenemos el jueves 18 y viernes 19 también una capacitación. Tenemos el tercer grupo que vamos a capacitar en lo que corresponde al manejo de alimentos. Una capacitación a los administradores de los bares escolares. Como todos conocen, la ciudadanía pues es política de Estado ahora, es parte de las políticas del Ministerio de Salud. Tenemos que cuidar la salud de los niños, niñas y adolescentes. Por eso los bares escolares deben ser un sitio de expendio de alimentos exclusivamente saludables. No se permite gaseosas, no se permite chatarra alimentaria. Por eso estamos capacitando a los señores administradores para que luego ellos pongan en práctica esas capacitaciones, lo cual va a redundar en beneficio de la salud de los niños, niñas y adolescentes. Indicó que faltan muchos colegios por visitar y capacitar a los señores responsables de los bares. Bueno, sí, tenemos un buen número que nos falta de capacitar. Colegios grandes como Velasco y Barra está pendiente. Ahí solamente en Velasco y Barra son cerca de 20 personas, porque son casi 20 puntos de expendio. Todos, todas las personas, sean bares simples, sean bares escolares o sean puntos de expendio, tienen que estar capacitados. Luego de la capacitación, que es dos días, dos tardes, luego de la capacitación le haremos entrega un certificado que da al ministerio de que está capacitado. Y ese certificado es un requisito para que pueda administrar un bar escolar. Vicente Peso, Telemilagro.